Máscota TV Animales, animales de compañía porque como recordaremos el programa pasado nos mencionó un especialista muy importante que la palabra mascota decimos a mi mascota, mi mascota está mal empleado entonces la palabra correcta es nuestros animales de compañía y si tú tienes animales de compañía en casa o si no tienes y dices ay es que no sé qué animal escoger no sé qué tipo de raza escoger pues aquí te vamos a dar algunos tips también si ya tienes animal de compañía en casa pues y te se te presentarán algunas dificultades como cuáles pues dónde puede hacer el animal de baño cómo podemos hacerle para que ya no arroje tanto pelo o cómo podemos controlar ese tipo de situaciones bueno ese tipo de dudas y más lo vamos a ver en este programa mascota tv vamos a hablar de algunos tips acerca de estos caninos pero antes déjame presentar pues mi nombre es estrella y me acompaña mi compañero Raúl ¿Cómo estás Raúl? Bien ya sé que nos extrañaban otra vez ya nos tienen aquí los miércoles de chistes y hablar de perros ¿no? Mientos Y pues Es bonito regresar ya después de un buen rato que no estábamos aquí pero bueno ya nos tienen de vuelta y vamos a seguir con esto que nos tenemos unos tips que seguramente les va a interesar a mí en lo personal me dejó sorprendido saber cómo hacer que nuestro perro haga del baño en donde nosotros queramos pero para eso estrella Mientos pero qué crees que antes de irme con que pues para averiguar cómo le podemos hacer para que los perros hagan del baño en un lugar pues adecuado que sea de nuestro agrado y también para nuestro animal pues vamos a ver primero cómo podemos solucionar todo ese pelaje tirado por la casa Bueno pues hay muchas formas de reducir pues que tu casa se llene de pelo por tu perro y una de estas opciones es cepillar a tu perro tú lo puedes cepillar en un lugar pues en específico y así mismo vas a lograr que todo ese pelo que arroje tu perro se va a concentrar en un solo lugar sin tener problemas de que se esparza por toda la casa ¿Cómo lo vas a hacer? Pues con un cepillo que lo puedes comprar en la veterinaria lo cepillarás de una forma suave y vas a ver que todo el pelo se va a ir arrojando poco a poco aparte de que pues matas dos pájaros de un tiro ya que concentras todo el pelaje de tu canino en un solo lugar ya no se esparce por toda la casa y tu perro se siente amado eso es uno de los tips ¿Cómo ves Raúl? Pues está bien ¿No? Porque digo yo tengo amigos que sus perros sueltan un buen de pelo y los ves y cada rato están estornudos y estornudos y luego ya ni te dan ganas de abrazarlos o algo así pues porque tienen pelo en el suéter ¿No? Entonces es como que una medida higiénica de mantener tu hogar limpio al perro limpio y bueno evitar posibles infecciones respiratorias enfermedades que tiene el perro y bueno para eso es importante también bañar al perro Si tu perro suelta pelo bañarlo es una buena solución ya que el pelo del perro se me traba la lengua con pelo perro pero pero bueno es importante bañarlo ya que el pelo pues se va cayendo y el perro vuelve a que su piel esté sana Y aparte es importante porque haces que la piel de tu canino esté saludable y limpio claro porque si hasta te dan ganas como de abrazarlo ¿No? Si bueno es que hay casos donde el perro huele peor después de que lo bañan así Ah claro Es importante también la alimentación que le vamos a dar al perro porque si tiene una mala alimentación es posible que el perro pues esté soltando pelo y se quede pelón ¿No? Y como lo habíamos mencionado anteriormente que el alimento que tú le des a tu animal porque hace un momento estábamos comentando fuera de la aire que dice Raúl que ¿Qué estás diciendo de un French? A ver cuéntanos esa historia que tu amigo tiene un French original y que tuyo es un poco corriente y que arroja más pelo que tuyo a ver como Había una vez Tengo un amigo que tiene un perro que es French Poodle original o sea de pedigree de raza pura pero su perro suelta pelo Es chiquito así una cosita de nada pero suelta mucho pelo En cambio yo tengo un perro que es French Poodle no es original es medio eléctrico medio corriente pero no suelta nada de pelo Sin embargo ha comido suadero ha tenido una mala alimentación y no suelta nada de pelo y lo que me sorprende a mí es entonces ¿Qué es lo que hace que el perro suelte pelo? ¿Y de qué depende de que el perro esté soltando pelo en toda la casa? Pues yo pienso que también tiene que ver algo de la genética de tu animal de tu mascota y pero como dice Raúl dice que le da suadero y todo pero eso está mal porque como lo hemos visto en anteriores programas la comida de perro pues es para el perro no le puedes dar comida de gato al perro así como no le puedes dar comida de humano a tu mascota Así que también puede interferir estos aspectos de alimentación así que si no sabes que alimentación le puedes dar a tu canino puedes consultar a un veterinario y él te puede decir pues cuáles son los alimentos para el tipo de raza, el peso y así ya puede tener una piel más sana y saludable También cabe mencionar, bueno para que ustedes sepan que raza de perros son las que sueltan más pelo Está el pastor alemán, el mastín, el bulldog, el san bernardo que son de los perros que más sueltan pelo porque el pelo es largo y la mayoría de los perros que tienen pelo largo están expuestos a quedarse pelones ¿no? El siberiano, el labrador, el golden terrier, el pequinés, el maltés y bueno hay más y depende mucho también la genética del perro por ejemplo en mi caso No, no es cierto De tu perro En mi caso Y bueno también vamos a continuar con otro tip Pero antes como lo dice Raúl entrando con esto de seguir bañando a tu canino, también hay que saber qué productos vamos a utilizar para el animal No lo vas a bañar con jabón roma o con X jabón o con el que tú te bañabas Con ajax Con ajax O con, o sea, no pues por eso vas a ir con un veterinario y él te va a decir cuáles son los productos adecuados para darle un aseo pues correcto Te va a decir cuál es el tío Nacho más adecuado que le pega a tu perro El tío Nacho, o tal vez no tío Nacho y el producto más adecuado para tu animal Claro Bueno ahora sí continuamos con el otro tip que seguramente les va a interesar porque realmente es muy importante y muchas personas no lo saben Y pues muchos de los problemas que nos encontramos con los animales es el lugar adecuado donde ellos pueden hacer del baño sus necesidades Y que pues no sé si te ha tocado a ti Raúl o de los que nos están escuchando a través del chat Viendo más bien a través de GSTV y participando a través del chat Que pues cuesta mucho trabajo domesticar a nuestra mascota para que haga del baño Y dicen, no, es que no Y pues lo andan sonando y sonando y que le dan las patadas y dicen, es que mi animal no entiende Entonces tienen que saber que en primera, cuando tu canino orine en un lugar que no tiene que hacerlo Lo primero que no tienes que hacer es pegarle, eso es malo Creo que nunca lo tienes que hacer Nunca lo tienes que hacer Cabe mencionar que un perro es un animal que también siente y el cuidado que le des a un perro depende mucho Y habla mucho de ti Entonces siempre es importante no maltratar a ningún tipo de animal Y es sorprendente porque muchas veces creemos que dándoles patadas o gritándoles muy fuerte Nos van a entender cuando en realidad no es así Nos dan el avión y ya Nos dan el avión y lo hace sentir mal y sin embargo el animalito va a seguir contigo Y va a seguir haciendo del baño en un lugar que no es correcto Para esto lo que tienes que hacer es marcar un lugar Primero, el animal ya se orinó en un lugar que a ti no te ha agrado No lo tienes que regañar ni nada, dices bueno Entonces lo primero que tienes que limpiar bien esa superficie con cloro Tienes que limpiar bien para evitar los malos olores O con algún otro desinfectante Exactamente, con un desinfectante tienes que deshacerte tanto de la suciedad y del mal olor Ahora, con la parte vas a agarrar un periódico por así decirlo Algo que no te sirva, un papel Vas a secar esa superficie donde pues está el orin del animal Con la manita así No, con el animal, no, con la mano no Con, puede ser, ¿con qué podría ser Raúl? Con el animal No, no creo que con el animal Podría ser pues con una escoba que no utilices, un palo Pues tú buscarás la forma más útil para ti Para que puedas limpiar esa superficie Para esto, ya lo habíamos dicho, vas a agarrar el periódico Vas a ponerlo en la superficie, dejar que ese orin se absorba Y lo vas a, con unos guantes, muy limpio Vas a tomarlo Y lo vas a, ese periódico que está orinado Lo vas a poner en la superficie donde quieres que tu, que tu canino orine Entonces dices, ay pues yo quiero que orine en esta parte de la casa En el techo En el techo, ajá no, en el techo no A ver cómo le hace ya Que salte Pero en el techo quiero que orine Que vuele Entonces lo vas a poner en esa superficie, el periódico Y ahí el perro se va a ir acostumbrando poco a poco Entonces hay que, hay que mencionar esto que es importante El perro no reconoce las partes de su casa O sea, no va a reconocer ni la cocina, ni la sala, ni el comedor, ni la biblioteca Él le da igual Nada, él le da igual No lo va a poder identificar Pero ¿sabes qué identifica? ¿Qué identifica el perro? No sé qué identifica El aroma ¿El aroma? Por el olor Entonces por el olor Cuando tú le pongas el periódico con el orin Él lo va a identificar Entonces poco a poco A aproximadamente 15 días Se va a ir, pues, domesticando Va a empezar a, pues, adaptarse A ese lugar Donde ya está marcado como su territorio ¿Cómo ves Raúl? Es interesante porque son métodos caseros, ¿no? Sí Porque te puedes ahorrar dinero En ir a llevarlo con un entrenador de perros A que él te diga cómo hacerlo Las clases que le tenga que dar al perro Y son muchas vueltas Y al final de una forma fácil y sencilla Bueno, no tan sencilla, ¿no? Porque no es tan sencillo agarrar un periódico orinado Y ponerlo en otro lugar Bueno, por eso vas a tener algo para agarrarlo No lo vas a agarrar con tus manos O bueno, sí con tus manos Pero te vas a poner guantes, pues Ah, bueno Ya me había espantado Con los pies, pues es más difícil, ¿no? No, sería todo un amaroma y teatro para eso Entonces estos son los tips más sencillos Que pueden utilizar Y se van a sorprender mucho Porque, pues, se entienden rápido No hay que precisamente regañarlos Y pues ya saben Ahora, si tienen más dudas Tenemos una herramienta muy Que se llama Internet Internet, que se llama chat A la cual tú puedes poner tus dudas, comentarios Para que nosotros, pues, podamos resolverlas Bueno, aquí nos dice la 73 Un saludo a todas las escuelas que están conectadas Y nos están viendo en este momento Y bueno, nos pregunta la 73 Nosotros hemos observado que los gatitos Si se les acostumbra a tener el hábito De hacer sus necesidades en una cajita de arena Pero los perros no ¿A qué se debe? Lo que pasa es que los gatitos Son animales más independientes que los perros A los gatos no hay tanta necesidad de domesticarlos Sabemos que luego son animales Que se van de la casa Se van de pachanga un día, dos días Y luego regresan bien contentos Y son más limpios que los perros Ahora, los perros no quiere decir que sean sucios Los perros también son animales muy limpios Porque si podemos observarlo Ellos nunca van a defecar en el lugar donde comen O donde duermen Es por eso, porque los gatos son más Animales más independientes que los perros Bueno, yo tengo otra opinión Yo opino una cosa diferente Los dos son animales, son caninos Y es el perro, ¿no? No, uno es canino y otro es pelino El gato se acostumbra más porque es más independiente Porque si nos vamos un poquito atrás Siempre ha sido el gato independiente Y está acostumbrado a otros hábitos Sin embargo, el perro no deja de ser independiente Pero no tanto como el gato Solo que la diferencia es que el perro Es este... Pues como que los mimamos más, ¿no? Ajá Como que los hacemos muy... Con un poquito más niños Y más... Y más... Y más mimados Entonces ya les enseñas y... Pues no Y como tú lo dices Dando vueltas atrás Años atrás Como lo hemos visto en el transcurso de la historia Pues... Que el perro que desciende del lobo Pues el animal Al perro lo hemos hecho dependiente del ser humano Por eso es que nuestra responsabilidad Que sepan Pues hacer sus necesidades En el lugar correcto Y... Claro, y es como un niño chiquito, ¿no? O sea, no... Van aprendiendo Sí En dónde tienen que hacer Bueno, si les enseñas Obviamente aprenden Si no les enseñas nada Pues va a hacer lo que ellos quieren Y ante todo, pues la paciencia No hay que desesperarnos Y pegarles Eso nunca Exacto Nos comenta Lulú Me encanta la pareja de Estrellita y Raúl Hasta nos peinamos igual ¡Ah! No pasa nada Saludamos a las técnicas que nos... Que nos están viendo Las 78 Las 7 Las 69 73 56 57 22 33 98 100 26 Y 17 Mandamos un saludo Bueno, nos mandan Y mandamos un saludo A las 73 Y la 33 Eh... Lulú te dice a ti Estrellita ¿Aprendiste de todas las pláticas? Tú muy bien ¡Ah! ¿Y yo qué? ¡Ah! Todos aprendimos Eh... La técnica 22 Nos dice ¿Causa problemas A la salud El pelo de los animales De compañía al ser humano? Pues claro que sí Porque De por sí es Tiene sustancias Como lo hemos visto Que pueden dañar A nuestra salud Por eso es importante Tener el área Eh... Despojada De todo el pelo Del animal Y tenemos que limpiarlo Porque pues sí Te hace daño Si pudiera generar Problemas respiratorios Es por eso Muy importante Cepillarlos Exactamente Y mantener Muy limpio El área Donde va a estar el perro Digo Por higiene ¿No? Pues sí Por higiene Este... Bueno Tengo un caso Donde una amiga Tenía un gato Y ya ves que los gatos Soltan pelos No les importa Si te gustó ¿No? Pero A los Doce Le dio asma Entonces Es así como que ¿No? ¿Al gato o a la niña? A mi amiga A mi amiga Le dio asma Y bueno Le dijeron En el doctor Que fue por tanto Porque por mucho tiempo Estuvo inhalando Y respirando El pelo del gato Y llegó un momento En donde le provocó Un problema respiratorio Perfecto Y bueno Sigamos con el tema Tenemos una lista De los 10 perros Más inteligentes Bueno Según una estadística Que vimos por ahí ¿No? Yo no sé Porque mi perro Es muy inteligente Y no aparece en esta lista Exactamente Ahí tenemos la foto Este Vamos a empezar Con el perro Del ganado australiano Perfecto Me espera que pongan la foto Bien Bueno No tienen que Que vivir en Australia Para encontrar este perro Estos perros crecen Con inteligencia Especialmente Cuando se les entrena Para rear al ganado Me regañan acá Es conocido Por su Por su nombre Que no se habían dado cuenta Hasta que Bueno El ser humano Vio que Que este perro Pues estaba Cercando al ganado Y evitaba que se fueran Se hizo amigo De muchas ovejas Entonces También ha sido entrenado Para ser perro de mordida No se asusten Al menos que usted Esté entrenando este perro Para mantenerlo en movimiento Estos perros Han estado Arreando ganado Desde el siglo 19 Si 19 Y hoy en día Siguen siendo lo mismo Ya ven Todos se equivocan El perro del ganado australiano Es muy activo Y le gusta mucho Tener siempre algo que hacer Ya si está viendo De GSTV O escuchando de G Radio No importa Siempre hace algo ¿No? Ey Estrella Ayúdame con el Rottweiler Perfecto El Rottweiler Los Rottweiler Pues son animales Pues más conocidos La verdad es que El perro australiano Yo ni siquiera lo conozco Hasta apenas ahorita En ilustración Ahora si vamos Con el Rottweiler El Rottweiler Pues son los perros Más conocidos Como ya lo mencioné Pero ¿Saben por qué Son conocidos? Porque muchas personas Los catalogan como Crueles y malos Y que pueden derribar A un humano Y pues Hablando de humanos Los Rottweiler Pueden llegar a pesar Hasta lo mismo Que una mujer Pero una mujer pequeñita Ah Una mujer como de un metro Ajá Sí porque pesan Alrededor de Pequeñitas 55 kilos ¿Cómo ves? No pues si Están medio chonchos ¿No? Eh sí Chonchitos Y esta raza de perros Pues se originó En Alemania Aunque fue usada En el imperio romano Los Rottweiler Pues son usados Como perros de policía Porque tienen mandíbulas Y dientes muy fuertes ¿Cómo ves Raúl? Me imagino El imperio romano Ahí con Con sus escudos Sus espadas Y un Rottweiler Abajo Ellos lo pueden Dice que Ellos te pueden derribar A ti ¿Cómo ves? Bueno a todos ¿A mí? ¿A mí? ¿Solo a mí? A ti A ti o a quien se les pare en frente Y pues en los viejos tiempos Ellos eran usados Para cargar madera Y otros objetos pesados A los mercados Y a las casas Y pues puedes entrenar Y puedes entrenar A tu perro Pero hay que recordar Que cada raza de perro Tiene una función zootécnica Entonces pues Si van a tener más habilidades Que otros animales Pero Pues hay que recordar Que hay que educarlos Hay que domesticarlos Porque muy independiente De su función zootécnica Pues no dejan de ser animales Oh A ver Yo te ayudo con el número Perfecto Tres Con el número siete Tenemos El labrador Labrador Ladrador Hablador Hace mucho ruido ¿No? Este es uno de los perros Más inteligentes del mundo Y también uno de las razas Más populares El labrador es una raza Increíble de perros Que ofrece muchos servicios También puede venir En paquetes pequeños Si lo pides por mayoría Te vienen como seis En una cajita No Pero ¿Por qué dice Que vienen en paquetes pequeños? No entiendo eso ¿Por qué son muy grandes Muy pequeños? ¿O qué? ¿A qué se refiere? ¿Son muy chiquitos? Bueno La raza se originó En Terranova Y fue entrenada Para cazar aves acuáticas A medida que los tiempos cambian Los labradores Han sido introducidos A nuevos trabajos Muchos de estos perros Son usados por la fuerza pública Como detectores de bombas Y drogas Cualquier perro Puede ser entrenado Para esta clase de trabajo Es definitivamente inteligente Estos perros También son usados Para el rescate Si estás debajo De unos escombros En algún temblor Ojalá y no pase Seguramente Alguno de estos perros Va a ir a rescatarte Jalarte del pantalón Y sacarte de ahí Muchos son entrenados Para ayudar a los discapacitados Especialmente a los ciegos Los labradores Pueden ser entrenados Para guiar a un humano Sin poner atención A ninguna distracción ¿Cómo ven? Está impresionante Esto de los perros labradores ¿Cómo ven? Sin poner ninguna Ni se distraen Bueno, ahora vamos con el Con el número Con el número 6 Perfecto Pues el número 6 Es el ovejero de Es un ovejero Es un perro ovejero Ovejero de Un ovejero de Ovejero de El ovejero Puede ser tuyo De quien lo El ovejero de todos De quien lo adquiera Pues bueno Como lo podemos ver En la pantalla Tenemos al ovejero Y pues aunque no es un perro Muy popular Porque la verdad Yo no lo conocía El ovejero es un perro Muy inteligente Ya que dicen que Algunos propietarios De esta raza de perros Aseguran que son tan inteligentes Como un humano ¿Cómo ves Raúl? Que son muy inteligentes Como un humano ¿Como una cacatúa? No, como un humano Dice Estos ovejeros Se originan en Escocia Y luce una chaqueta Lanuda De doble capa Y definitivamente No se ve como un perro Muy malo Ya que ellos son usados Para pues pastorear Como lo dice su nombre Ovejas Ya que esta raza Puede tener miembros Grandes y pequeños Algunos de estos perros Son usados para Mantener pequeños animales Y plagas Fuera de los jardines El ovejero Es generalmente Muy energético Y tiene un excelente oído Si alguien se acerca A su puerta O un carro Se parquea Frente a su casa Ustedes pueden esperar Un ladrido De este perro O sea que O que el perro vaya Y le ponche las llantas No, no creo No es tan fuerte Es inteligente Pero no es tan fuerte Ajá Pero no es tan malandro Vamos con el Doberman Pinscher Perfecto Ahí tenemos la fotito ¿Qué nos puedes decir? Ese si me da miedo Para que veas A mí también Son películas Son famosos Esta raza de perros Está exactamente En la mitad De la lista El Doberman Pinscher Es otro perro Alemán De nuestra lista En el pasado Estos perros Eran entrenados Para ser perros Policías Hasta con Macana Iván Perros de vigilancia Y perros guardianes En el siglo XIX El hombre estaba buscando Un perro Que fuera amoroso Y leal Y a la vez Feroz y fuerte Cuando fuera necesario Ahí es de donde El Doberman Pinscher Encaja perfectamente Porque está Es bien fuerte Es re fuerte Este perro me da miedo Oye y sabes que Quiero seguir leyendo Que ha salido Ha salido en películas Como Asaltando Bancos Y esas cosas ¿Si has visto películas Respecto a esos perros? La película se llama Asaltando Bancos Ah se Pero yo he visto Que esos perros Asaltando Bancos En una película De los ochentas O setentas Por ahí está Por ahí Por ahí Aunque ellos Pueden ser entrenados Para ser perroces La mayoría Son amables Yo no lo creo La verdad Que ese perro Sea amable Si te cuenta Chistes así como yo Algunos Algunos Aún han sido usados En hospitales Para ayudar A recuperar pacientes Que están bajo terapia Un poco crueles Por naturaleza Usted puede confiar Que esta raza Lo protegerá Perfecto O sea que no son Tan malos Como tú creías Siguen siendo malos Para mí Pero pues ya Desde otro punto de vista Bueno pues sí Me ayudas con el número Cuatro Perfecto Vámonos con el número Cuatro Que es el El Golden Retriever El Golden Silver Pues como estamos Viendo en la pantalla Estamos Con el Golden Retriever Y pues Es a menudo Confundido Con el Labrador Así como lo escuchan Por el perro Que mencionaba Hace un momento Este Raúl Los Golden River También son perros Muy populares Que parecen ser Perfectos Perfectos Para una familia Y por una película Para una película también Desde hace mucho tiempo Hasta nuestros días Estos perros Han sido Los compañeros Del hombre Y pues especialmente Para aquellos Que cazan Esta raza Puede ser entrenada Fácilmente Para encontrar Y recuperar Aves Aves acuáticas Y animales Que acaban De ser cazados Ya que pues Su boca Es muy suave Bueno Su hocico Es muy suave Y le permite Traer los animales Cazados Sin dañarlos Y pues Fíjate Eso Es parte De su función Zotécnica Supongo que Te los traen Enteros Te traen Un ave entera Pero toda Baviada No Pero dicen Que de acuerdo A las características De su hocico No te puede Traer al animal Tan Baviado Ni tan Mordido Como ves Te lo trae muerto Seguiremos Hablando Seguiremos Hablando De este animal Ya que como Decimos que su hocico Es muy suave Aparte de ser Un perro Para cacería Puede ser usado Como perros rescatistas Detectores de drogas Y perros guías Esta raza Es muy paciente Lo cual hace que Pues sea más fácil Entrenar Como ves Así que me ayudas Con el número 3 Yo vi una caricatura Donde había un perro Que tenía como Una cantinflora aquí No sé si Era en San Bernardo Ajá Iba Era Era whisky Órale Y que se lo daba Con la patita así Dice que es para El whisky Era para Para calentar Al que rescataba No para que se lo tomara Como crees Ahora vamos con Un perro alcohólico Ajá Qué perro tan vicioso ¿No? Tenía problemas De alcoholismo Ajá Bueno Ahora vamos Con el número 3 Que es el pastor alemán Esta es la única raza Que usted puede decir Que se ve fuerte y ruda Este es muy engañoso Debido a que el pastor alemán Es uno de los perros Más amorosos del mundo Que usted se puede encontrar También uno de los perros Más grandes Si no me equivoco Es mediano ¿Es mediano? O sea que hay uno más grande Pues sí Como el San Bernardo Como el oso pardo ¿No? Ese es un oso Como gigante de los Pirineos Ese es un oso Ajá Ese es un oso grizzly El pastor alemán Dicen que es mediano Amoroso no Estos perros pueden ser Entrenados para hacer Cosas que los humanos No pueden hacer Hoy en día Estos perros son usualmente Entrenados para ser Perros de rescate Y algunos son capaces De trabajar con el ejército Estos perros son tan inteligentes Que el ejército Y la marina Les han permitido Trabajar fuera del país Con visa Y todo pagado ¿Eh? Ah caray Los pastores alemanes Son perros muy obedientes Y protectores En el pasado Los pastores alemanes Llevaban los zapatos rotos Eran usados para cuidar las ovejas Pero hoy en día Son usados en posiciones Más altas Por así decirlo El pastor alemán Es uno de los perros Más inteligentes del mundo O sea que Más inteligente Más inteligente Hasta posan Para que les tomen fotos Órale Bueno Ayúdame Ya estamos más cerca De que el número uno Perfecto Vamos con El número Dos ¿Cuál es el número dos? Que es el poodle Tú tienes un poodle Ah no es un french Es un french poodle Un french poodle Es lo mismo Pues bueno El poodle Como lo podemos ver En la pantalla Sus ojos no están fallando El poodle es el número dos De esta lista ¿Sabes por qué? Porque Su pelaje es blanco Esponjada Y crespa Esta raza de perro Es absolutamente brillante Ya que Nunca Si nunca lo has visto Los poodles son usados Como perros de casa Así como los ves de chiquitos Y chinitos Y bonitos Y a veces un poco nerviosos También son utilizados Para la casa Y también como perros De vigilancia Y rescate Pues Hay diferentes tamaños De perros Durante Dentro de las razas De los poodles Como el poodle toy Que puede ser usado Para cazar aves A los poodles Les Pueden llegar a pesar Hasta 5 kilos Y tienen Todo Un poderoso corazón Están chiquitos Pero pues tienen Un corazón enorme Pero no nada más Los poodles Eso los hace muy grandes Y son todos los animales Así que vámonos Algunos Pues todos Depende como los domestiques Bueno Si Ahora ayúdame con el Tengo el honor De despedir casi este programa Pero con el número uno De esta lista Ahí tenemos la foto Por ahí Es el Border Collie 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 Border Collie Border Collie Border Collie En lo más alto De la lista Se encuentra El Border Collie Este perro vive Para trabajar Literalmente Aunque pareciera Dice que los humanos Son los únicos Que viven para trabajar Y ser negrados Esta raza de perros Necesita algo que hacer Para ser feliz El Border Collie Es usado como un perro De pastoreo Y de ahí Ha evolucionado Un perro usado En deportes La raza Es reconocida Por su agilidad Velocidad Y obediencia También es conocido Por su habilidad Para aprender Nuevos trucos Rápidamente A estos perros Les fascina Estar a su lado Para trabajar Los Collies Son especialmente Buenos en competencias Deportivas Para perros Usted generalmente Lo estará viendo En competencias De Flyball Y juegos de disco ¿Cómo ves? Órale Está interesante Mira Miren la foto Ahí Está muy bonito Hasta esa mancha Que está del lado derecho Ajá Me alcanza a ver Pero bueno Ajá Yo sí Y bueno Con esto vamos a Concluir el programa Del día de hoy Bueno Tengo unos comentarios Antes de despedir La técnica 73 Nosotros diferimos un poco Uno de nuestros chicos Tiene una perrita Que no es de raza Y no suelta mucho pelo Porque su alimentación Es de croquetas Le han dado Le han puesto sus vacunas Y su pelo es bonito Además Debemos consultar Al veterinario Para que nos sugiera Sobre su alimentación Tipo de jabón Y evitar que se enferme Claro Siempre hay que apoyar Apoyarnos Y tomar la opinión De un veterinario Claro que sí La 69 Nos comenta Una buena opción Para educar A las mascotas Es el programa De Cersar Milán En el canal 11 Que es el encantador De perros Millán Si es el encantador De perros ¿Verdad? Ah si es muy bueno Así le enseñé a mi perro A morderme No es cierto Ah en Mascota TV También en el programa De Estrellita Y Raúl También es muy bueno Ahí aprende muchas cosas Ah claro que sí Lulu El perro hace guau Y el gato miau Guau Orale Guau Guau La técnica 73 También se comenta Que el pelo de conejo Es malo Así como sus orines Bueno Así hay que tener cuidado Con los orines De cualquier animal Exactamente Estrella Bueno Aquí está también La técnica 73 Se hace presente Con Dice Es la función Que tiene el perro San Bernardo Ah porque Ah si El de la caricatura El de la caricatura El del whisky Ah si porque La función que tiene San Bernardo Es tomar whisky Vamos a aclarar más bien Este comentario Porque dice que es la función Que tiene el perro San Bernardo Porque como lo había mencionado Raúl Dice que ve una caricatura En la cual ve un San Bernardo Y tenía un whisky chiquito Un barrilito Y entonces decían Que a lo mejor Era un perro con problemas De alcoholismo Pero no En realidad Es que cuando va a rescatar A la persona El whisky es para que pueda Calentarse Ahora También dice que el pastor alemán Es un perro Que alcanza Que cuando alcanza En la edad adulta Sigue siendo hermoso Y fuerte Pero ya más viejito Pero hermoso Y fuerte Dime quien a cierta edad Sigue siendo hermoso Y fuerte Ah todo Pues el pastor alemán No está Pues bueno Pues esto ha sido Todo el día de hoy Aquí en tu programa Mascota TV Espero que te haya gustado Fue un gusto Para nosotros Acompañarlos Acompañarlos hoy Y pues como todos los miércoles Así que me despido Mi nombre es Estrella Y Bueno yo soy Raúl Espero verlos Bueno espero que nos vean En el siguiente programa Y vamos a hablar un poquito más Sobre otro tipo de animales A lo largo de este año Empezando el año ya Con un buen programa Nosotros dos nada más Porque pues ahora nos tocó así Pero Para la próxima habrá un especialista Y habrá más dudas Y habrá más respuestas contestadas Así es Así que Nos vemos la próxima semana Aquí en Mascota TV TV Aprendiendo Mascota TV Escuela Secretaria Técnica Por la superación del médico Técnico Médico